Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este tercer día de nuestra novena a Nuestra Señora de Guadalupe. Permítanme compartirles mi pantalla para proseguir con nuestra oración. Y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando visitaste a Juan Bernardino, el tío de Juan Diego que estaba a punto de morir, lo curaste y le dijiste tu nombre, la Inmaculada Virgen María que le abasta la cabeza a la serpiente. Llenaste con gozo los corazones de los indios. Se les dijo que ya no era necesario hacer sacrificios humanos a sus ídolos paganos. Ave Reina Santa, Madre Misericordiosa. Ave, nuestra vida, dulzura y esperanza. Permíteme unirme en los cantos de honor que hasta el día de hoy toda la nación te envía hacia tu trono. Muchos que vienen de distancias lejanas a ofrecerte dones y plegarias. Ora por nosotros, Santa Madre de Dios. Extermina la serpiente del mal de nuestras vidas, para ser dignos de las promesas de Cristo, tu Hijo Divino. Ahora vamos a hacer una pausa y pensemos en nuestras intenciones particulares para esta novena. Y rezamos por todas estas intenciones de todas las personas que se están uniendo en oración con esta novena. Unimos nuestras propias intenciones y rezamos todos juntos por todas estas plegarias. Vamos a rezar cuatro aveas Marías y el Memorare. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Memoraria Nuestra Señora de Guadalupe Acuérdate, oh piadosísima Virgen de Guadalupe, que en tus apariciones celestiales en el cerrito del Tepeyac, prometiste mostrar tu compasión y piedad a aquellos que con amor y confianza buscan en ti auxilio y te aclaman en sus necesidades y aflicciones. Tú prometiste oír nuestras súplicas, secar nuestras lágrimas, darnos consuelo y alivio. Jamás se ha oído decir que fuese de ti abandonado ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio o buscando tu intercesión, sea para el bien común o en ansiedades personales. Animados con esta confianza, a ti acudimos, oh María, siempre Virgen, Madre del verdadero Dios, aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, venimos y nos postramos ante tu presencia. Confiados que cumplirás tus promesas misericordiosas, venimos con plena confianza, que puestos bajo tu sombra y protección, nada nos molestará o afligirá. Ni hemos de temer a ninguna enfermedad o desastre, ni a ninguna clase de pesar. Tú quisiste permanecer con nosotros por tu admirable imagen. Tú que eres madre, salud y vida nuestra. Habiéndonos puesto bajo tu amparo maternal y refugiándonos en ti todas nuestras necesidades, nada más será menester. Oh Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, sino en tu misericordia, escúchanos y concédelas. Amén. Pues muchas gracias por haber asistido a esta novena y pues nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta la vista. Gracias. 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 You promise to show your compassion and pity towards all who loving and trusting you seek your help and call upon you in our necessities and afflictions. You promise to hear our supplications, to dry our tears, and to give us consolation and relief. Never has it been known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, either for the common welfare or impersonal anxieties, was left unaided. Inspired by this confidence, we ran to you, O Mary, ever-Virgin Mother of the True God. Though grieving under the weight of our sins, we come to prostrate ourselves before your presence. We fully trust that, standing beneath your shadow and protection, nothing will trouble or afflict us, nor do we need to fear illness or misfortune or any other sorrow. You wanted to remain with us through your admirable image, you who are our Mother, our health, and our life. Placing ourselves beneath your maternal gaze, and having recourse to you in all our necessities, we need do nothing more. Our Holy Mother of God, despise not our petitions, but in your mercy, hear and answer us. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you very much for joining in this novena, and I hope to see you tomorrow afternoon once more. Well, I will not see you, but you will see me. Thank you very much, and God bless you. Bye. 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 Bye.